Hoy tenemos una reseña, pero de tintas, y esta es una Diamine de la línea Shimmering, y es la Spearmint Diva. Y pues aquí estamos viendo la caja, hecha en el Reino Unido, y es un color bastante bonito. Vamos a ver qué trae la caja. La botella me gusta bastante, es muy bonita. Y trae un pequeño instructivo, que más bien es anuncio. Y sí, esa es una muy buena instrucción, agitarse bien. ¿Por qué? Porque miren qué es lo que pasa. Todo se va para abajo. Y eso es lo que procederíamos a hacer. Te recomendaría que no la agites, nada más hazle esto. Porque si la agitas, puedes generar burbujas. O si no quieres tener tanto brillo, puedes no agitarla. Lo que no me gusta mucho de esta botella es que la boca es muy pequeña. Así que puede que algunas plumas no quepan. Voy a recargar una Cacuno. Hay que sumergir la pluma, y ya tenemos una buena llenada. Esta tinta me costó, en México, 25 dólares aproximadamente. Y pueden ver más o menos el color, que está aquí. Y hagamos una reseña rápida de la tinta. La recomiendan que se utilicen puntos anchos. Y este papel es Fabriano, de 80 gramos. Aquí no se da tanto brillo. Si se nota un poquito. Pero este papel absorbe bastante. Voy a pasar el siguiente papel. Que es de 120 gramos. Y como este es el papel estándar que siempre uso, ahorita continuamos con él. Vamos acá, a cartoncillo. Vale, pues en los tres. Voy a rayar un poco. Bueno, ya sacó un poco. Voy a hacer una prueba con un cotonete. Se ve brillo. Se ve bastante bien. También hay brillo. Más en las letras. Que es el más delgado. También hay bastante brillo. Y de hecho, se ve un poco de distinto color. Pero se mantiene bastante bien. Por cierto, ya investigué el precio. Y cuesta 20 dólares. En cuanto a humedad. La tinta es más o menos húmeda. Pero tampoco es seca. Conclusiones. ¿Recomiendo esta tinta? Sí. Sí la recomiendo. Da unos efectos bastante padres a la hora de escribir. Lo único que debes de tener es cuidado. Porque puede suceder que se tape tu pluma. Sobre todo si son puntos finos. Los puntos gruesos no tienen tanto ese problema. Y también depende del diseño que tengas en tu pluma. Por ejemplo, aquí pueden ver. Ya se llenó de brillitos. Pero esta pluma la tengo en mi escritorio y la uso a diario. Nunca dejes tu pluma así. Por mucho tiempo. Sea con la tinta que sea. Porque al destaparla puede gotear. Y en este caso, va a pasar lo contrario. Se va a tapar. Por el precio, ¿qué más podrías comprar? Pues tal vez podrías comprar Hiroshizuku. Ya es tu decisión si quieres una Hiroshizuku. O quieres una tinta con brillitos. Tú lo decidirás. Es todo. Gracias.